San Miguel de Allende continúa dando de qué hablar por sus múltiples personajes. En esta ocasión se trata del cantante Javier Hibler, quien logró su pase al programa televisivo La Voz Senior y quien tendrá como coach a Ricardo Montaner. La noche del lunes 15 de julio, tras interpretar extraordinariamente el tema Hoy Tengo Ganas de Ti, el cantante sanmiguelense logró cautivar a los coach y telespectadores, motivo que le proporcionó su pase al reality show y sumarse al equipo de Ricardo Montaner. Javier Hibler se presentaba cada semana en un reconocido restaurante taurino de la calle de Zacateros, donde sanmiguelenses y turistas disfrutaban de sus interpretaciones. El programa de La Voz Senior está dirigido para artistas mayores de 55 años, quienes tendrán la oportunidad de subirse a un escenario y triunfar en el mundo de la música. La Voz Senior se desarrollará a través de ocho galas, de las cuales cuatro serán audiciones a ciegas, dos asaltos, una semifinal y una gala final, motivo del cual se transmiten los días lunes, miércoles y viernes. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel, Sara te informó Gladys Padrón. ¡Gracias! ¡Gracias!